¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Mesa y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Venga! Amigos, familia, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Y sí, tenemos video especial, un pequeño bonus en el calendario. Y es porque, pues como dice aquí abajito en el título, hoy habrá eclipse. Es un eclipse total de sol. Esto lo hace un poquito más emotivo porque, a ver, porque he escuchado que al parecer no se va a volver a repetir como en 300 años. Y bueno, este video yo lo quiero dejar más allá de para que vean mi reacción sobre la experiencia sobre el eclipse. Porque, a ver, yo tengo muchas expectativas. Al parecer se va a oscurecer en pleno día durante 4 minutos, tal, menos, no he investigado mucho el tema. La cuestión es, son las 11 de la mañana y está nublado. Entonces, al menos creo en Torreón. Hace rato me aventé una transmisión en vivo del planetario. Y en Mazatlán, pues al parecer está despejado. Acá en Torreón y creo en Durango y en otros lados está nublado. Entonces, a lo que voy con eso, que no puede, puede, salvo que la madre naturaleza nos dé la oportunidad de que se despeje el cielo y podamos ver el eclipse. Lo que sí escuché de parte de las personas que hacen la transmisión de la NASA es que, a pesar de que esté nublado, tal vez nublado no se va a ver la corona del sol, pero sí se va a oscurecer. Amigos, y también les quería preguntar, y esto quiero que ustedes me lo dejen aquí en los comentarios, ¿ustedes cómo vivieron el eclipse? ¿Por qué? Porque yo hoy desperté con esto. Si ustedes recuerdan videos como actividad paranormal y videos por el estilo, aquí hay un espejo. Este es el baño y aquí también un espejo. Igualmente ustedes recordarán ese baño por la actividad paranormal. A lo que voy con todo esto, no sé qué signifique, no lo he investigado, ni lo voy a investigar. Así que por favor déjalo aquí abajito, ¿qué significa? Que al parecer la jefa hoy, desde que despertó, decidió tapar todos los espejos de la casa. Entonces, yo no digo nada, yo respeto, pues yo voy a ir a meter a los perros, pero por favor déjame aquí abajo tú qué piensas o tú qué sabes sobre eso. Yo no lo voy a investigar, voy a confiar en ustedes que lo van a comentar aquí. Amigos, y los quiero invitar a que le den like y se suscriban al canal, por favor. Créanme que ustedes me van a ayudar muchísimo con su like y con su suscripción. Este video es muy especial. Ya tratamos de grabar un asteroide, un cometa verde. Y hoy vamos a tratar de grabar el eclipse y si no, pues grabar la oscuridad que va a estar. Hay casualidades y la casualidad es de que la vez del asteroide supuestamente nada más se vio en Europa, algo así. Y nosotros hicimos la lucha y hasta ni podíamos dormir. La casualidad es de que este eclipse es 100% en torreón, o sea, se va a ver 100%, no es como que nada más se va a ver un cachito o cosas por el estilo. Entonces lo pone más especial. Así que por favor, dale like, suscríbete al canal. Te lo agradecería muchísimo. Te dejo aquí abajito mis redes sociales para que vayas y me sigas. Instagram, TikTok y tal vez Facebook. Ya veremos. También, pues este video va a quedar guardado en las redes de YouTube. Les digo, al parecer el eclipse no se va a volver a dar en varios años. Así que pues este video también va a ser especial para mis hijos, tal vez mis nietos, nadie sabe. Este crack es su papá, espero que se vea. Entonces, amigos, ya no hay que meter tanto relleno. Estoy muy nervioso, pero también entiéndanme. Falta una hora para el eclipse. Así que por favor, no se vayan del video. Denle like y quédense y acompáñenme a vivir este eclipse. Y bueno, amigos, como ven ahí, está totalmente nublado. La ventaja es que al menos así se puede ver. ¿Te imaginas? Que si sigue nublado, así tengamos la toma específicamente. Así de todo... Pues sí, la luna y el sol así todo oscuro se vería muy cool. ¿Estamos, amigos? Miren ese zoom. Dale like a ese zoom. Mira cómo se ven las nubes. ¡Órale! Ahí está, amigos. Miren, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ah, cabrón! ¿O no? ¿Qué fue eso? Grabé un ovni. Amigos, y oficialmente once y media de la mañana. A ver, ya me he estado aventando las transmisiones del Planetarium, de Multimedios, acá en Torreón. Y pues ya, ahí va un poquito más de avance el eclipse. Supuestamente entre doce, doce, veinte. Más tardar, va a ser el mejor momento. Muy probablemente no voy a tener la toma del eclipse. Pero sí voy a tratar de grabar en un timelapse. Este celular trae para el timelapse. Este, pues la oscuridad. Ahorita también me aventé un video, este, de un eclipse que hubo en Argentina. Por ahí es del 2020. Y pues sí, sí se ve que es oscuro, perrón. Si ustedes son seguidores del canal desde el principio, recordarán que yo hice un video viendo el asteroide verde. O el cometa verde, ya me enseñé cómo es. Que ese sí había de que, no, solen partes de tal lado del mundo se va a ver. Y yo aún así a las tres de la mañana y me tenían despierto, tratando de conseguirlo. Entonces, pues no se diga más ahorita. Son las once y media. Tal vez a las once y cincuenta vuelvo, porque si voy a estar viendo cada diez minutos, pues nos va a hacer lo mismo. Vuelvo a las once y cincuenta y tal vez empiece el timelapse. Vámonos. Hey amigos, ¿qué onda? Oigan, son las once y cincuenta de la mañana. Quise continuar grabándolo, incluso miren, ustedes ya vieron ese timelapse que el celular pudo grabar. Desgraciadamente, a ver, desgraciada y afortunadamente, desgraciadamente se está empezando a despejar el cielo. Entonces, ya está más fuerte el sol. Entonces, la cámara ya no lo logró captar. Por favor, regálame un like por ese timelapse tan chido que se aventó el celular. Y si te está gustando el video, por favor, te invito a que te suscribas. Por favor, me ayudarías muchísimo. Para ustedes es totalmente gratis. Y ustedes me ayudan muchísimo por cada suscriptor nuevo que llega al canal. Tengo que llegar a mi meta, los mil suscriptores antes que termine este año. Así que se los agradecería mucho. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar mi Instagram, mi TikTok, el Instagram de mi página. Que muy, 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 muy pronto se viene la sorpresa. Y también el link de Twitch para que vayan y me sigan. Amigos, ¿cómo están? Siendo las 12.04, estando a punto del máximo punto del eclipse. Así se ve el eclipse a unos cuantos minutos. Ah, sí, se ve una pequeña franjita. Amigos, oigan, he decidido estos últimos minutos, estoy en el patio de acá de la casa. Y dejar el celular grabando los timelapse el tiempo que quede. No sé ni siquiera si va a afectar la luz, no sé. Pero me la voy a jugar y el celular lo voy a dejar aquí en el patio grabando el eclipse. Mientras que yo mi reacción la voy a grabar en la fachada de la casa. Vaya, en la calle. Así que, por favor, déjame un like y nos vemos. Y ojalá y esto funcione. Pero como que se va y vuelve, como que se va y vuelve. Amigos, y oficialmente acaban de decir en la tele que faltan 4 minutos para la totalidad del eclipse. Acaban de decir que los autos van a prender las luces. Acaban de decir que el alumbrado público va a prender la luz. Y que incluso nosotros en casa prendamos la luz. ¿A qué voy con esto? No estoy reanudando este video para darle las recomendaciones. Ustedes vieron en el inicio del video cómo estaba de luz. Y miren ahorita. Son las 12 de mediodía. Y miren la oscuridad. Estoy necesitando tener la linterna para que se vea clarito. Miren. Miren cómo se ve todo oscuro. En cualquier otro escenario, a esta oscuridad tú dirías. Puedes ir hasta las 8, 7 y media de la noche. Así que nada, ansiosos. Tengo mucha fe. Las últimas sombras de los árboles. Por favor, por favor dejen un like y suscríbanse. Porque dicen, dicen que hasta la cámara y el celular se puede dañar. Amigos, y oficialmente. Desgraciadamente no se ve, pero wow, 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 wow. Se logró, se logró, no me veo. Se logró. Se logró. No se ven imanes en la cámara. Lo malo es que dijeron que se iba a prender las luces y no. Ah, sí, aquellas, mira. Ahí está la luz prendida. Miren la casa. A ver, ya está oscurísimo y esto va a falta poquito para que esté completo. Y lo mejor de todo es que ninguno de los que estamos aquí presentes lo volverá a presenciar. Y ahí está, amigos, ya no estamos mintiendo. 12.20 de mediodía, eh. Amigos, y por desgracia, ya sin flash, oficialmente, pues está empezando a pasar el eclipse. Vuelve la luz. Creo que ya por seguridad ya no vamos a voltear a ver. Ya ni con el celular ni nada, pues al final de algo especial ya pasó. Les comentaba acá a las chicas del coro que muy probablemente yo hubiera tenido la toma exacta. ¿Y qué fue lo que pasó? Estaba moviendo el celular que lo tenía ahí atrás con los timelapse que ustedes han visto. Y en eso se me iba a caer y vi que se empezó a oscurecer. Y ya de repente volteé y así, o sea, se los juro, vi como la luna entró al 100% y se oscureció. Espero haber tenido la toma decente. O mínimo que vean mi reacción. Y nada, amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video. Decidí ya no grabar porque, a ver, lo chido ya pasó. Por favor, no se les olvide darle like y suscribirse. Me ayudarían muchísimo. Les dejo aquí abajo mis redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, de todo para que vayan y me sigan. Pues me despido. Yo soy Carlos Mesa y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!